No sé qué pasará si no salgo De este falso nuevo mundo Que acabo de inventar Paparabarara papa Canto lo que no sé hablar Paparabarara papa Y así cumplo con mi parte Paparabarara papa Ni me viene ni me va Paparabarara papa Soy tan libre como el aire Busco la chistera equivocada Y ya no puedo más Seguro que al final Es más largo Déjate de historias cuando hables Dices al mirar Tus ganas de vibrar Son mi amarre Tengo solo tres minutos Y tanto que contar Paparabarara papa Canto lo que no sé hablar Paparabarara papa Y así cumplo con mi parte Paparabarara papa Ni me viene ni me va Paparabarara papa Soy tan libre como el aire Esto no es más que un veneno Que se me mete en los huesos Y quiebra mi realidad Y ahora quién va a parar este baile Mis ideas ya no son de nadie Todo lo que de dentro me sale No vuelve a parar este baile No vuelve atrás Tengo solo tres minutos Y tanto que contar Paparabarara papa Canto lo que no sé hablar Paparabarara papa Y así cumplo con mi parte Paparabarara papa Ni me viene ni me va Paparabarara papa Soy tan libre como el aire Paparabarara papa Soy tan libre como el aire Paparabarara papa Soy tan libre como el aire Muy bien Bravo 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 Ya me ha rido Ya me ha rido Bienvenido al chiringuito ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien Muy contento Tenía ganas de estar aquí ya Este bueno Ni me va Es tu primer single O sea Te acabas de lanzar Al mercado ¿Y qué tal? ¿La experiencia? ¿Bien? Pues muy bien Una pasada Ver tu trabajo fuera Después de estar trabajando Y que la gente lo reciba Con cosas muy positivas Es una pasada Lo lanzaste hace tres semanitas Sí hace muy poco Hace tres semanitas Y lo podemos escuchar En todas las plataformas digitales Está por todos lados Por todos lados Joan Garrido se puede buscar Y además bueno Participaste en nuestro Viajico Hace poco estuve por aquí Muy bien Y además es muy chulo Porque ya Puedo decirlo ¿no? Que he visto ya Lo he visto ya en primicia Y me ha gustado mucho La verdad es que está muy bien La verdad es que sí Muchos artistas Os habéis juntado Pues nada Pues muchísimas gracias por venir Y mucha suerte Muchísimas gracias Gracias Tu casa Chao Bueno 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 Bueno